Leonardo Silva Revisorio 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 Fue hace exactamente 10 años la primera vez que yo escuché las palabras computación y nube en la misma oración. Y desde que entendí de qué se trataba la computación en la nube, comencé a estudiarla. Soy un apasionado por ella, al punto que mi esposa con frecuencia me dice que mi cabeza pasa en las nubes y voy a admitirlo, quizás tenga mucho de razón. Parte de lo que mis inversiones han arrojado, sin embargo, es entender que en la región latinoamericana y en Costa Rica en particular, no estamos sacando tanto provecho a la nube como deberíamos. Lo cual me lleva a la pregunta que traigo para ustedes hoy, ¿por qué no estamos utilizando la nube? Ahora, antes de entrar en por qué la usamos o por qué no, vale la pena discutir qué es la nube. Lo primero que me gustaría aclarar es que la nube no es un lugar. Cuando nosotros decimos que nuestros datos están en la nube, nosotros nos referimos a que están allá arriba, en la estratosfera o algún lugar celestial, no. Nos referimos a que nuestros datos están en manos de algún proveedor de servicios en la nube y este proveedor tiene centros de datos y lo que este proveedor nos vende es espacio de almacenamiento, procesamiento, memoria RAM y en todo este sentido lo que nosotros vamos a consumir en la nube no es una tecnología nueva. Es el mismo hardware, el mismo software que hemos venido consumiendo por décadas. Ahora bien, si no es una nueva tecnología, algo ha de haber nuevo en la nube tal que me haya yo abocado los últimos 10 años a estudiarla. Y la mejor forma de expresar para mí qué es la nube es decir, la nube es un servicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Un servicio es algo que se consume, no algo que se compra. Y una buena analogía para entender cómo consumimos un servicio es el servicio de agua que tenemos en nuestros hogares. Nosotros cuando requerimos agua en nuestros hogares, por ejemplo, para ducharnos, ¿qué hacemos? Abrimos la llave. Cuando terminamos de ducharnos, cerramos la llave. Si estamos lavando los trastes, los platos y requerimos más agua, abrimos un poco más la llave. Y en todo momento consumimos exactamente la cantidad de agua que requerimos. A fin de mes, el proveedor nos va a cobrar entonces exactamente por la cantidad de recursos que consumimos. Ni una gota más, ni una gota menos. De la misma forma, lo que la nube nos permite es consumir recursos computacionales y pagar únicamente por aquellos recursos que nosotros necesitemos. Ya sea de hardware o sea de software. Comparemos esto con el modelo tradicional. Aquel modelo donde nosotros compramos el equipo computacional y todo está en nuestro centro de datos. Y una decisión importantísima a tomar es de qué tamaño requiero yo este servidor. Cuánta capacidad necesito. Hagamos un ejercicio breve de pizarra. Lo que un ingeniero haría es estimar a lo largo del año cuál es la demanda por recursos que tengo. Sube y baja alrededor del año. Y un buen ingeniero va a estimar el pico y compra un poquito más. Pero hagamos una situación hipotética por el momento donde la capacidad instalada no siempre supera la demanda. ¿Qué ocurre en el tiempo? Durante una buena parte del año tenemos capacidad ociosa. Espacios ocupados. Esto significa que mis servidores están holgados y puedo seguir trabajando. Pero habrán picos de demanda donde de pronto tengo demanda insatisfecha. ¿Qué significa demanda insatisfecha? Esto es que el sistema está frenado, que el sistema está saturado, que no puedo procesar transacciones, que mi empresa no puede facturar, que los visitantes de mi sitio web de comercio electrónico no encuentran el sitio web. Esto es realmente grave. Y por eso es que los ingenieros muy sabiamente siempre compramos más de lo que necesitamos porque creemos que es mejor que sobre a no que falte. Sin embargo, aún con esta previsión realmente estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Las estadísticas sugieren que los servidores computacionales usualmente utilizan entre 10 y 15% de su capacidad. Eso quiere decir que hay 85% de la capacidad del servidor que está en desuso, justamente por esta sobreestimación que hacemos los ingenieros. Esto tiene muy poco sentido, porque piénsenlo, esto es como haber comprado un avión gigantesco y volarlo con todos los costos que volarlo conlleva, y sin embargo solo tener de 10 a 15% de los asientos llenos. Todo el resto del dinero lo estamos desperdiciando. Ahora, ¿por qué es que sobreestimamos? Porque yo no puedo comprar recursos, no puedo abrir la llave cuando sea que lo necesita, sino que lo tengo que haber comprado por adelantado. Y esto es lo que la nube viene a cambiar. Al yo poder abrir y cerrar la llave, yo tengo la capacidad de equiparar mi demanda por recursos computacionales con mi capacidad instalada. Algunos ejemplos de empresas nacionales que han hecho esto, de entidades nacionales. Uno es el Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando eran las elecciones que ganó don Luis Guillermo Solís, ellos estimaron que ocupaban unos dos servidores para atender las consultas de los ciudadanos que querían ver cómo iban las elecciones. Sin embargo, cuando llegó el evento, ellos no requirieron dos, sino que apenas requirieron el 70% del primero de los servidores. Para suerte de ellos, ellos estaban corriendo en una plataforma de nube y entonces pudieron apagar uno de los servidores y ahorraron básicamente a la mitad de los costos. Luego vinieron las elecciones municipales y pasó algo muy interesante. Ellos dijeron, ya aprendí que solo necesito un servidor. Pero el sistema se comportó de manera distinta, los ciudadanos nos comportamos de manera distinta y más bien requerimos entre 10 y 15 veces la capacidad que teníamos instalada. Nuevamente el tribunal, que estaba haciendo uso de infraestructura de un proveedor aquí en Costa Rica de la nube, llamó al proveedor y le dijo, por favor, levantame 10, 15 veces la cantidad de servidores que tengo. Estaban abriendo la llave. Y los ciudadanos ni nos dimos cuenta que eso sucedió por detrás. El sistema funcionó de perfección. Otra empresa aquí en Costa Rica que utiliza la nube es Semaco. Semaco utiliza otro proveedor en la nube y en la industria en la que está Semaco, de ventas al detalle, todos sabemos que hay picos muy claros en la época de Navidad, San Valentín, Día de las Madres y otros por ahí. Ellos saben cuándo van a tener estos picos en la demanda, llaman a su proveedor de la nube, levantan la infraestructura necesaria, aguantan todo el tráfico de datos que necesitan y después de esto vuelven a bajar. Esto es lo que la nube permite que no podíamos hacer antes porque antes solo podíamos comprar o todo o nada. Ocupábamos el servidor grandote. Ahora, esto no solo aplica para casos donde tenemos demandas elásticas, también aplica para situaciones donde tenemos incertidumbre. Y en este sentido la nube nos permite a nosotros experimentar y hasta la unidad empresarial más pequeña, hasta el innovador más pequeño, hasta el individuo más pequeño, gracias a la nube tiene acceso a recursos computacionales que antes eran la envidia de grandes corporaciones. Esto es lo que nos dice Hal Berrien, economista de Stanford, y la persona detrás de los modelos económicos de Google, alguien que realmente sabe de lo que está hablando. Y esto es lo que nos permite básicamente experimentar, innovar sin un costo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que comprar un software, una licencia entera, yo puedo suscribirme por un mes. En lugar de comprar un servidor de 5 mil dólares, yo puedo comenzar pagando 50 dólares al mes por un servidor mucho más pequeño. Si mi proyecto crece, yo comienzo a avanzar, entonces comienzo a crecer y levanto más servidores, paso de 50 a 100 a 200 dólares al mes. Si mi proyecto está creciendo, es porque las cosas van bien. Pero mi proyecto, como proyecto que era de innovación y experimentación, también puede fracasar. ¿Qué hago yo? Cierro la llave. Y en el momento en que yo cancelo la suscripción o apago los servidores, dejo de pagar por ello. En este sentido, lo que la nube está haciendo es sacando el riesgo financiero de innovar. Ya yo necesito ir a pedir presupuesto, nada más necesito la misma plática que usaba para el almuerzo, me la llevo de la caja chica y con eso comenzamos a innovar en la nube. Nuestro gobierno, hace unos años, tuvo esta visión. Y en el 2013 emitió una directriz para todas las instituciones públicas que le decían para cualquier nuevo proyecto de tecnología de información, nosotros deberíamos privilegiar infraestructura en la nube por sobre el modelo tradicional que habíamos comentado. Ahora, si la nube es tan poderosa, uno esperaría que todos estemos utilizando la nube. Parte de lo que he investigado yo es realmente qué tanto estamos utilizando la nube. Y con base a una encuesta que he venido haciendo en los últimos años, yo estimo que alrededor de un 75% de las organizaciones en la región están utilizando infraestructura en la nube. Para satisfacción de muchos de los que estamos en esta sala hoy, el número costarricense es ligeramente más alto y estimo que alrededor del 85% de las empresas en Costa Rica están utilizando la nube. Ahora, para mí este es un número muy, muy bueno. Tan bueno que algo raro ha de tener. Investigué un poco más. Me puse a investigar qué es lo que estamos utilizando en la nube. Y en la nube podemos hablar de distintos tipos de servicios. Uno de ellos son los que conocemos como software como servicio. Aplicaciones que ya están listas para ser utilizadas, que nada más nos metemos a una página web y comenzamos a utilizar estos servicios. El más popular, por mucho, es correo electrónico. Al utilizar Gmail o Outlook en línea, nosotros realmente estamos usando la nube porque pagamos con base en la cantidad de usuarios activos que tenemos o con base en la cantidad de almacenamiento que requiere cada una de esas cuentas de correos. Cuando yo tengo menos usuarios, los desinscribo y pago menos. Cuando tengo más usuarios, inscribo más y pago más. Aplica lo de pago por uso. Otra aplicación sumamente popular entre nosotros son servicios como Dropbox y Google Drive de almacenamiento privado, que potencialmente es lo primero que se le vino a la cabeza cuando dijeron, mi dato está en la nube, es mi dato está en Drive, mi dato está en Dropbox. Esto es muy popular, pero realmente no es emocionante. ¿Por qué es que no es emocionante? Porque aquí yo no puedo crear mis propias aplicaciones. No estoy experimentando. Realmente solo estoy consumiendo, sí, como un servicio y pago por uso, algo que alguien más ya hizo. La parte más emocionante de la nube tiene que ver con la infraestructura subyacente. Cuando yo comienzo a arrendar recursos para innovar. Y si, en aquella misma encuesta que les conté, excluimos software as a service, software como servicio de los números, la tasa de opción cae. Cae alrededor de un 40% para Costa Rica y 30% para la región norteamericana. Yo diría, mira, esto no es tan mal. Sin embargo, a nivel mundial, en latitudes más al norte, este número ya oscila el 90%. Claramente nos estamos quedando atrás. Y esto me lleva a mí a la siguiente pregunta. ¿Qué son aquellas barreras que están impidiendo que nosotros realmente saquemos provecho de la nube? La principal barrera es falta de capacitación. No entendemos qué es la nube. Y eso es un temor que tiene muchísimo sentido. Yo no voy a temer, intuitivamente voy a temer y no voy a ir a aquello que desconozco. Ahora, ¿esto cómo se resuelve? Aprendiendo un poco más. Y en alguna medida a mí me alegra que sea un tema de falta de capacitación porque eso significa que yo tengo un empleado asegurado por unos cuantos años más hablando sobre la nube. ¿Cuál es la siguiente barrera mencionada por las empresas? Seguridad. Tememos por la seguridad de nuestros datos en la nube. Y seguridad tiene varias dimensiones. Primero, en tema psicológico, físico, donde yo creo que los datos están más seguros si están aquí a la par mía a que si están afuera, en algún lugar donde algunos de estos proveedores. Yo he visitado los centros de datos de estos proveedores, tanto en Estados Unidos como el de Licia aquí en Costa Rica y otros privados aquí en Costa Rica. Y créanme, son centros de datos de primerísima calidad. Son tan, tan buenos que a mí más bien me da miedo tener mis datos solo en mi computador o solo en mi servidor y no que estén en los centros de datos de estas grandes corporaciones. Nosotros podremos tener ingenieros de seguridad que saben mucho de seguridad y se estudiaron todos los libros. Pero estas empresas tienen a la gente que escribe estos libros. Ellos realmente saben lo que están haciendo. Y esto es lo que respecta a seguridad física. Otra dimensión también es la seguridad lógica. Aquel temor que alguien hackee o me robe mis datos. En la nube lo que aplica en este caso es un modelo de responsabilidad compartida, donde el proveedor me puede dar a mí herramientas tecnológicas para resguardar mi información a muy bajo costo, vale mencionar, pero si mi contraseña para guardar mis datos es 123456, realmente no hay nada que el proveedor pueda hacer por nosotros. Entonces, las mismas políticas de seguridad que yo tengo localmente, me las puedo llevar a la nube y así realmente resguardar mis datos. Otra barrera mencionada por las empresas es un alto costo. Y tiene mucho sentido si nosotros tratamos de levantar el mismo servidor que utilizamos hoy en nuestro centro de datos en la nube. Pero estamos cometiendo un gravísimo error al pensar así. Porque estoy tratando básicamente de utilizar el mismo avión gigantesco que vuelo en gran medida desocupado, que localmente estoy tratando de volar en la nube. ¿Cuándo a la nube yo más bien puedo ir a comprar una avioneta? Una avioneta de estas pequeñitas que vuelan a Liberia que me lleve lo suficiente para la mayor parte del año y cuando yo tengo más pasajeros, lo que hago es conseguir más avionetas y voy escalando mi demanda. Entonces, aprovechando la escalera de la nube, nosotros podemos bajar los costos y realmente aprovechar las bondades económicas de la nube. Vale mencionar, por temas de economía de escala, incluso puede que ya el mismo servidor, el mismo avión grandote o la misma avioneta nos cueste realmente menos en la nube que si la compramos nosotros localmente por un tema de economía de escala. Las siguientes barreras que les voy a mencionar son barreras que nos atañen mucho a nosotros como país. La primera es una limitación de telecomunicaciones, lo cual tiene muchísimo sentido. En toda la región latinoamericana, lamentablemente, tenemos deficiencias en temas de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Significa que yo no confío en el Internet. Significa que yo no puedo apostar a mi empresa, a mis aplicaciones de misión crítica, a aquello con lo que yo opero día a día. No lo puedo apostar a un enlace de Internet que podría fallar. Pero, no todas las aplicaciones realmente son misión crítica. Habrán sistemas como generación de reportes que si se me cae el Internet y yo no puedo generar un reporte en este momento, sino que me tengo que esperar una hora, realmente no pasa nada. El mundo no se acaba. Una solución, entonces, es llevar a la nube allá afuera solo aplicaciones que no son misión crítica. Otra alternativa es volvamos a ver hacia adentro. Si nuestro problema es el acceso a Internet, ¿qué tal si más bien comenzamos a aprovechar proveedores de nube que existen dentro de nuestro territorio nacional a los cuales nos podemos conectar aprovechando la vasta red de anillos de fibra óptica que tenemos en el país con mucho mayor confiabilidad que el enlace externo a Internet y entonces podemos aprovechar las bondades de escablear de la nube pero dentro del territorio nacional. Muy relacionado con esto, la siguiente barrera mencionada por las empresas es un tema de rigidez de regulaciones y territorialidad de los datos. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a leyes como la 89-68 que tenemos aquí en Costa Rica que expresamente prohíben a cualquier empresa a hospedar datos de sus clientes fuera del territorio nacional sin el consentimiento escrito de los clientes. Pues a las empresas que tienen este temor les tengo tres bemoles, tres aristas a considerar. Una primera es no todo lo que nosotros hacemos en nuestras empresas tiene que ver con datos de los clientes. Piensen en cosas como un catálogo de productos, como videos de capacitación, como promociones de mercadeo. Para estos asuntos yo no necesito información que identifique a mis clientes y por tanto no hay ley que limite el que yo tenga estos datos fuera del territorio nacional. Por otra parte, esta ley decía que no lo podemos hacer sin el consentimiento escrito, lo cual quiere decir que nosotros conseguimos ese consentimiento, bien podemos ir afuera. Y finalmente, con el punto anterior le mencioné que hay proveedores de nube locales que podemos utilizar que también son alternativas para aprovechar la escalabilidad de la nube, la minimización del riesgo financiero sin tener que sacar datos de nuestros clientes del territorio nacional. Y una última barrera que mencionan las empresas como relevante para ellos es la ausencia de un proveedor local. Y esto es algo muy cultural, muy latino, muy costarricense. Nosotros sentimos que tenemos que lograr llamar a Juan Pérez y gritarle por el teléfono porque si yo no lo puedo llamar para gritarle no me están dando un buen servicio. Necesitamos esta persona cercana. Hay una frase por ahí que dice necesito poder llegar al cuello para ahorcarlo en caso de que yo me tenga que quejar por mi servicio. Y si no tengo esta cercanía con el cliente no siento que me puedan dar un buen servicio. Veo varios de ustedes riéndose, lo cual quiere decir que a alguien le ahorcaron seguramente o alguien le ha gritado por teléfono. Esto yo lo veo como una oportunidad, una oportunidad para las empresas que deseen innovar y comenzar a ofrecer este tipo de servicios dentro del territorio nacional. Entonces, si bien hay una serie de barreras que en muchos casos están bien fundadas, son razonables, barreras que no queremos cruzar porque ponemos en riesgo la operación de nuestras empresas, realmente si pensamos un poquito más son barreras superables. ¿Qué implica esto? Implica que las bondades económicas de la nube realmente están ahí. La escalidad de la nube, la posibilidad de no tener que invertir en capacidad ociosa, la posibilidad de poder innovar y experimentar sin el riesgo financiero. Y es que qué lindo es que yo pueda ir a la nube y con solo mi intelecto, con solo mis ideas yo pueda comenzar a probarlas poquito a poco. Y si algo no funcionó, apago, cierro la llave y después vuelvo a abrir la llave. La nube realmente nos permite innovar. Sin embargo, hay algunos detalles que, de nuevo, tal vez por temas de conocimiento y capacitación, tengamos que darle vuelta y sobrellevar de otra manera. Y por eso a mí me encanta decir que la nube es para todos. Si no lo estamos haciendo, estamos desperdiciando una grandísima oportunidad y nos estamos quedando atrás como país y como región. Sin embargo, no es para todos. Así que lo que yo espero que nos llevemos a nuestros hogares y a nuestras empresas después de la charla de hoy es que la próxima vez que estemos pensando en un nuevo proyecto de tecnología de información, la pregunta que nos hagamos no es por qué no podemos hacer la nube, sino más bien, mira, y por qué no consideramos la nube. Los dejo con esa invitación. Muchísimas gracias.